Naveo 14D-91980 Es un naveo Nuevo naveo 2012 Este naveo presenta daños por volcadura Dañando cofre, salpicaderas, faro, toldo Con daño en puertas Lienzo Daño en puertas, cajuela Presenta daño en todo el costado derecho también Daño es con un cuarto Estilio original de agencia No presenta daños en el volante En el tablero, transmisión estándar Se debe a sentir en buenas condiciones Sucia suavemente Motor No cuenta con batería No cuenta con computadora Marco radiador con daño Chica los niveles Acabó el nivel de aceite Y Gracias por ver el video.